Dos de la tarde, 32 minutos. Las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño están en el centro de una fuerte polémica. De un lado, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras hizo fuertes señalamientos contra sus directivos. Y de otro lado, las superintendencias financieras y de sociedades iniciaron una investigación para ver si son o no un solo conglomerado. En las últimas horas, Argos y Sura se defendieron. Juan Fernández con los detalles. Se abrió un nuevo episodio en esta disputa entre las cabezas y accionistas del Grupo Empresarial Antioqueño por el control de las compañías que lo conforman y el Grupo Gilinski, que a través de sus compras de acciones se ha convertido en uno de sus controladores. Esta vez lo promueve el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras con su columna dominical en el periódico El Tiempo, que tituló Las cuentas del sindicato y en las que hace referencia a lo que denomina abusos del Grupo Controlador, es decir, el GEA, el ocultamiento de contingencias, auditorías y la pérdida de valor de las acciones de esas empresas en la última década. Hace críticas sobre familias antioqueñas, que son accionistas y a su vez son grandes proveedores de esas compañías. También sobre aviones a disposición de los ejecutivos del grupo, entre ellos un Challenger, 325 millones de dólares. La bonificación de la salida del expresidente de Sura, David Bohanini, por 10 millones de dólares, que contrasta con la pérdida de valor de la compañía y los 4 mil millones de pesos al año en remuneraciones del actual presidente de Sura, Gonzalo Pérez. También se pregunta por la inversión de Cementos Argos en los Estados Unidos por 3 mil millones de dólares en los últimos 15 años, cuando hoy, dice Vargas, Cementos Argos vale unos 1.200 millones de dólares. Pero hace pocas horas, el grupo Argos, parte del entramado de empresas del GEA, le respondió a Vargas Lleras diciéndole que lamenta los ataques, que son lesivos al buen nombre y también a la reputación del grupo, con el fin de favorecer intereses particulares, lo que muchos entienden como una referencia al grupo Gilinski. Punto por punto, Argos responde. Sobre la auditoría, dice, fue el grupo Gilinski quien decidió retirarla. Dos, que Argos sí ha dado valor a la compañía. Tres, sobre la compensación, Argos dice, que lo hace bajo los parámetros fijados por la firma Corn Ferry y que corresponde a beneficios de una compañía de ese tamaño y también para retener el talento de sus ejecutivos. Cuatro, sobre los aviones, dice, que no tiene, que usa los de una empresa llamada Interjecutiva de Aviación, de la cual es socio en un 25%. Otro capítulo es el de la indagación de las supersociedades y la superfinanciera Algea por la figura del llamado enroque o cruce accionario. Lo que se busca investigar aquí es si al final de cuentas el grupo Sura, el grupo Nutresa y el grupo Argos son empresas individuales o si hacen parte de un solo conglomerado. De ser esto último, podría ordenarse cambios en su forma de gobierno, de operación e incluso de reporte también de información. Por su parte, Gonzalo Pérez, presidente del grupo Sura, publicó esta carta dirigida a sus empleados en la que afirma que el grupo tiene la tranquilidad de haber actuado históricamente apegados a las normas, las instituciones y también sus principios corporativos de transparencia y que Sura es un grupo empresarial independiente y no conforma un conglomerado ni con Argos ni con Nutresa. Eso es lo que dice Sura, pero habrá que esperar que concluyen las superintendencias.